El trabajo que estamos haciendo con las venteras del Parque Berrío pues tiene un sentido y es lo que estamos haciendo en todo el centro de Medellín con los venteros informales, organizando los espacios donde van a estar trabajando, anticipándonos a los protocolos de bioseguridad, estableciendo una apropiación colectiva del espacio público. Y en ese ejercicio de convite, como ellas mismas lo han propuesto, poder encontrarnos, poner las reglas de juego de cómo vamos a hacerlo y especialmente un trato con respeto, con dignidad, que nos lleve a su identificación, con carnetización, para que no tengamos problemas precisamente en el trabajo en el espacio público, pero sobre todo en un trabajo social y una atención especial a esas mujeres que han sido olvidadas, a esas mujeres que han sido dejadas a su suerte en un espacio donde han pasado tantas dificultades. El comercio informal de por sí ya lo es y ahora queremos intervenir y hacer un trabajo desde la dignidad de esas mujeres.